Mira que bonito este restaurante que venimos aquí con mi madrecita, 100% mexican, 100% mexican, está súper lleno, los frijoles, no vamos a tomar, vamos a comer frijolitos, miren que bonito, también podíamos haber ido allá pero no vamos a ir, porque yo ya vine aquí, está muy rico, hay muchos turistas de otras partes, a ver muchos turistas, y pues vamos a ver que nos dice la festejada, si le gusta, aquí se podrían haber bajado, hacer línea, sí, hacer línea, me voy a bajar, le suben las de estas, y ahorita nos vemos, bye bye, para los millones, para los millones, para los millones, ¿Van a ser millones? ¡Ah! para los millones, para los millones, porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Y así, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.